Gracias. Gracias. Gracias, Presidente. Hoy me dirijo a todos ustedes para abordar un tema de suma importancia, que nos concierne a todos como ciudadanos y que tiene una profunda carga humana. Hoy vamos a hablar de salud mental, con énfasis en los casos de suicidio. Las cifras revelan una realidad desoladora que requiere de acciones inmediatas. Más de 700 mil personas pierden la vida por suicidio cada año en todo el mundo. En nuestro propio país, México, hemos presenciado un aumento preocupante en las tasas de suicidio en los últimos años. Esta tendencia también es evidente en el Estado de Quintana Roo. Hoy presentamos con el apoyo de mis compañeros y compañeras diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, la Ley de Prevención del Suicidio en el Estado de Quintana Roo. Una respuesta integral comprometida con la vida y el bienestar de nuestra gente. Su objetivo principal es salvar vidas y brindar un apoyo a quienes más lo necesitan. ¿Pero cómo lo lograremos? Permítanme hacer una breve síntesis del contenido de esta ley. Proponemos objetivos y alcances enfocados en la reducción de la incidencia del suicidio y la atención preventiva y terapéutica adecuada para las personas en riesgo, sus familias y aquellos que han perdido a alguien por suicidio. El mundo está avanzando en caminos para abordar esta situación y nosotros debemos dar el siguiente paso. La salud mental debe convertirse en una prioridad en Quintana Roo. Abordamos la aplicación de la ley asignando responsabilidades a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, subrayando la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar las efectivas estrategias de prevención. ¿Qué es clave aquí? La ejecución de acciones concretas de prevención, desde la capacitación del personal en diferentes sectores hasta su implementación de protocolos y seguimiento. También reconocemos que la prevención comienza en las aulas, la sensibilización debe llegar a las escuelas, donde ocurren hechos que impactan la paz y la estabilidad de nuestros niños y jóvenes, como por ejemplo el bullying. En concordancia con los derechos humanos relacionados con la salud, esta iniciativa establece el derecho de las personas con tendencias suicidias a recibir atención médica, inmediata y multidisciplinaria, involucrando a la comunidad y familiares en el proceso de rehabilitación y garantizar la confidencialidad de la información. Sabiendo que este fenómeno social negativo no es estático y las causas que lo provocan evolucionan, también considera la capacitación continua del personal en diversos sectores y pretende garantizar la cobertura asistencial de emergencia para personas en riesgo y sus familiares en todos los centros de atención médica públicos y privados. Estos son los pilares de una ley que busca salvar vidas y brindar apoyo a un segmento vulnerable que hasta el día de hoy no habíamos prestado la atención necesaria. No podemos permanecer indiferentes ante esta crisis. Cada número en esas estadísticas representa una vida perdida, una familia destrozada y una comunidad afectada. Hoy, en esta Cruzada por la Vida, les pido de su apoyo para que esta iniciativa sea aprobada en comisiones y regrese al Pleno para convertirse en una ley que contribuya a salvar vidas en Quintana Roo. Demostremos que en nuestro Estado, más allá de las posturas políticas que generan debate, somos conscientes de los temas que deben de generar un consenso y este es uno de esos temas. Por favor, apoyemos esta ley para prevenir el suicidio en Quintana Roo y hagamos que se convierta en una realidad que salve vidas. Muchas gracias.